Dicen que estoy alzao y la pintan conmigo porque ando montao Porque me llevo el convete pa' to' los la'o Que pajo cabrón están asustao Experimentan la perce, lo de duro está por verse Quieren poca pa' crecerse Pa' llegar a acá arriba tienen que joderse Experimentan la perce, lo de duro está por verse Quieren poca pa' crecerse Pa' llegar a acá arriba tienen que joderse Soy la nueva boda, el parabeo, ya lo hice un deporte Salgo, llamo a Victorino, pago cerca la recorta Y a las cachiles viajando sin pasaporte Si no entiendes mamón del polo azul al polo norte Ya no soy bona fide en mi residencial Porque soy el más que escribe y ya eso es oficial Dicen que la R yo no puedo pronunciar Pero soy el más pautoso y cantante controversial Por debás alza la pasta pa' sacarle el fettuccini Y empaca las jodiendas que le gusta a Santini Sopletea con el carbón con la cuarenta y el mini Pa' cambiarle los buzzer por las tang y los bikini Si me da fatiga pa' si dame el pop Si en el lápiz soy King Jane, alto, tú eres Kevin Love Que ahora mismo he instalizado todos los versos que yo he escrito Porque cuando chanteo hago que traigan me llorito Experimentan la pese, lo de duro está por verse Quieren poca pa' crecerse, pa' llegar acá arriba Tienen que joderse Experimentan la pese, lo de duro está por verse Quieren poca pa' crecerse, pa' llegar acá arriba Tienen que joderse Cabrones no bajen notas, los mordíos a to' se les nota El chamaquito ahora que pa' homo del foca Mi flow está cabrón, no camina pero flota Ustedes pendientes a mí, yo pendiente a to' las to'as en el Barney Con Roleta y Yulis Enaldi, con gatas que parecen Barbie Nosotros fumando siempre adentro de la Harley Vamos a ser leyendas como lo hizo Bamali Ando con los menores, to' la banda completa Dejando veladores tirados en la caseta Y los palos no se guardan, se les da paleta Si pillamos a Jason, vamos a quitarle la careta Por más que maquine, los mosquitos no caben por los screens Ustedes no venden taquillas ni aunque trabajen en el cine a tiempo fijo Me acuerdo una noche que Dios me dijo Pucho, tú eres intocable, quítate ese crucifijo Así que no me monten trompa y no tiren si no hay jumpa Que aunque lleguen con la combi del que hizo el fly de la pompa Ninguno se asimila, me tratan de meter pila Pero cuando llegue el flaco tienen que romper fila Uno me frontean por Twitter, otro me bajan el zipper Porque soy el seore de los yankees que reemplazo allí Del si pasan por mi rincón y te chotea el musicón Yo desde el balcón te pongo convertible en Rubicón Cada vez que tiro un jingle me quieren bajar el finger Por eso la tierra tiembla donde piso con las timbers Muy cabrón hasta la unión, así que guarda tu opinión Si se te ve el avión, vamos a interrumpirte la reunión Lo de duro está por verse Quieren botas pa' crecerse Pa' llegar acá arriba, tienen que joderse Experimentan las veces Lo de duro está por verse Quieren botas pa' crecerse Pa' llegar acá arriba, tienen que joderse A punta de otro himno Siempre roncan, dicen ser malignos Pero gagaguean cada vez que hacemos el signo Saben que los menores están duros en la cajoli Y cuando salga el disco no haré dos y no tres cholis Estoy descontrolado y sin cojones ya me tienen Quieren grabar conmigo porque claro les conviene Hablen todo lo que quieran, ninguno a mí me mantiene Sus mujeres me ven y tienen fotos con el nene Tampaguen los dos brazos, ma' conozco el barabón Ya yo estaba pegado sin llegar al signo el bronce Quieren pegarse y me temen, hagan un clon A los cuentas me retiro y me hago alcalde, vayamos Jefe, vals, Dway Vamos a hablar de los niveles, soy el jefe de los carteles Voy a comprarle los hoteles a Donald Trump y Rockefeller Bobo Long, tú no eres malia, no te sirve mi sandalia Tírese el bote que llegó el pirata de Somalia Tengo más anillos que Gino Billy Si fueran patos los quemo, me dicen que hasta en Philly Si tu maifuna mamón y tu apellido te entredicho La lógica te dicta que tú eres un mamabicho Fistrafa, un chanteo mío es una rafa Esa combi tuya no vale más que mis gafas Son muchas las historias en la 6-5 a la bardo Guerreando por los pisos los dejamos sin caldo Entonces tú eres calle, que te compraste un par de palos Digo que ahora te pasas con fulano y Pero tú más la gente no Pues entonces fuck you Segundo mensaje de estado Del mejor de todo los tiempos baby King J Dímelo Benny We ready bro Una película, me la vende cualquier cantante Pero un palo como este, ni se vende, ni se compra Bueno, hey, me puede comprar, tú me pagas y yo le escribo El que soy yo es de los palos, la jodienda Seguí al cirujano, el auténtico, el rookie of the year El dolor de cabeza de muchos, y el box Chule, el de la movie, Oreo, Chris J, SK Records Nexum, Fender, Papa Mundial, dímelo BKO 1006, esto es Freetime Mania Inc. Punto Net La jodienda